Hay un rete federal y no le dice a su gente Yo no permito que nadie venga a proponer un trueque Porque el picante me ofrece, yo lo hago en mi boca gente Este rete descapujo, porque quiere darme piso Me lo dijo un pajarito, traigo al recado el pico Lo que quieren es la plaza, quieren acabar conmigo La sangre ya me está dando y me cosquilla las manos Defenderemos la plaza que tanto nos ha costado Vamos a calar los cuernos, cantelo y el cobre se amó Ay, qué bonitos balazos que estirpaban en la sierra Los compañeros del vino, corrieron como gasera Tanto neatido en el blanco, alto cayó en la vereda Alguien va a ir peleando y no vivir humillado Y no le fue el ejemplo al defender su jurado Si supiera que su gente, toda se le amaron grado Quedó con su cuerpo un lado, abrazándolo con fuerza Todos lo vieron peleando, como perro de cadena O como otros que corrieron, que viven de la vergüenza